Mirá, yo por el tema del usero también, del más equiozco del consumo de repipagos, a mí me pasó una boleta en julio de 6.500 pesos y una en julio, otra en agosto de 1.500 y a mí en septiembre me llegan las cartas del banco que no había impactado, ni la de julio que era de 6.500, como era una compra de un pago esa, era ese importe. Y en agosto era de 1.500 porque es lo que me quedaba de otra cuota. Al no impactarla de 6.500, yo no tenía que haber abonado 1.500, sino 3.000 y pico. Bueno, voy a Lucero con los tickets correspondientes, entonces me dice, dame tú un dato, dice que yo hago los reclamos correspondientes, dice que en 48 horas ya te está impactando en el banco. Bueno, así sucesivamente iba, venía, iba, venía. Me fui a esta defensa del consumidor, hice los trámites correspondientes, lo que no hice es que me voy enterando y la denuncia de la comisaría, que ya en cualquier momento la voy a ir a hacer. Llené todo el formulario, todo, junto con los tickets a nombre del señor, pagados, con los que el banco me está reclamando. En octubre, me llega el viernes, antes del 1 de octubre, una carta documento del banco. Es una visa, ¿viste? Sí. Bueno, pido permiso a mi laburo, porque lamentablemente me tenía que dirigir urgente al banco, porque se me había hecho una deuda, 12.500 pesos, iba a derecho a un embargo. Me fui al banco, en Zárate, hice, esperé todo, presenté los tickets correspondientes, le expliqué a la chica lo único que pude frenar el embargo, porque tenía el pago correspondiente, solo que no había impactado, pero yo al banco le tengo que devolver lo que a mí se me acumuló. Porque es un tema aparte, porque hay un problema con el rapi pago, porque el banco nunca ingresó desde julio hasta el momento ningún pago. Y bueno, se me geló mucho, me bajé del colectivo indignada, me fui directo de vuelta a Lucero, le llevé todo de nuevo, y me dice, yo te entiendo que... No, vos no me estás entendiendo mi situación. Porque de una cuota de 6.500, yo tengo una deuda de 12.000 y pico para arriba. Y yo al banco le tengo que responder 48 horas. Y yo desde julio te estoy mandando a vos, desde que a mí el banco me avisa que no impactó nada. Dice, no, dice yo a las 5 de la tarde, estoy llamando. No, vos no me tenés que llamar por nada que te contestó Buenos Aires. Vos me tenés que llamar para decir, acá tenés tu dinero. Fui, no me llamó, fui nuevamente, el señor supuestamente lo había internado por un ataque de presión. ¿Eso cuándo fue la última vez que fuiste? Y esto ha sido la semana pasada. Entre pin y pan, recaudó el dinero, aunque sea la mitad del 6.500, porque yo quería frenar mi embargo. Y bueno, ahora tengo el 17 una audiencia con el señor. O sea, ya llegaste a la justicia, digamos. Digamos, por defensa del consumidor esto. Lo que no sabía es la denuncia en comisaría, que ya en cualquier momento la iba a ir a hacer. Ahora, ¿por qué, digo, porque en tu caso vas a una audiencia y hay otras personas que dicen que desde defensa del consumidor no le han dado ninguna respuesta? No sé, yo fui, me atendieron amablemente, me dieron un formulario a llenar, lo llené como corresponde, presenté todo la... Ahora la vamos a consultar a la doctora Artero. Vanessa, ¿y pudiste solucionar, digamos, el problema? No, no, a mí la deuda me sigue. Yo lo que pude frenar es lo judicial, para que no me embarguen, y juntar como... Pero digo, ni siquiera con la presentación ante defensa del consumidor pudiste que, digamos, que te solucionen. Porque con el banco ellos no pueden interferir, defensa del consumidor. Si, digamos, hacer esto que hicieron con él, citar, no sé cómo va a seguir ahora. Pero igualmente yo, presentando en el banco los tickets en tiempo y forma, que yo los pagué, yo no es que dejé de pagar, de abonar, tampoco les sirvió al banco, porque no está impactado en ellos. Eso, pero aparte, eso es lo que tampoco me queda claro, porque digo, ¿cómo entonces salían los tickets de una máquina? Porque se supone que la máquina te libera un ticket cuando se acredita que se pagó. Exacto, y ahí también nos damos cuenta, cuando hago el reclamo, hago la fotocopia, hago todo, ni el poner que el señor estaba cobrando lo tiene ni en fecha, ni en forma, ni en horario, porque a mí un ticket que pagué en agosto, en julio el de 6.000 y el de agosto, el de 1.500 me salta a los dos la misma fecha que julio. O sea que ni el aparato del señor lo tenía en condición. ¿Para vos no eran legales los tickets? Para mí no, pero yo me doy cuenta por lo que me pasa. Y lamentablemente era el único rapipado maradero que me cobraba Banco Patagonia. Y lo venía pagando desde hace rato. Me pasa desde julio a mí. Va julio y agosto, porque después olvidé que le fui a pagar algo, ¿no? Me explicaron después y pude hacer la transferencia por Santanderrío. Te agradezco mucho por tu testimonio. No, de nada. Gracias, sé que tengas buenos días. Igualmente. Allí otra persona damnificada por esta situación, también contándonos su testimonio. En este caso a ella le pasó con el banco. Te agradezco. Igualmente.